Gracias, Luciano García, Luchito querido. Bueno, la última receta de la semana. Me encanta hacer este tipo de guiso con muchas especias. Este es originario de la India, pero tranqui, tranqui, que vas a conseguir todo y si alguna cosa, algún ingrediente no lo conseguís, te damos alternativas o no lo pones. Así que lo importante es que cocines en tu casa, que recibas amigos, a la familia, y vamos a emplatar este pollo espectacular, especiado, rico. Y lo vamos a acompañar, mientras voy emplatando, ahí estamos, miren lo que es esto, rico, sabroso, pocos ingredientes, porque vamos a usar pollo y cebolla nada más, y después, bueno, el trabajo que van a hacer las especias. Pero decime si no te tientas, mirá, calentito, rico. Esto lo podés acompañar con un arroz blanco si querés. Le vamos a poner un poquitito de cilantro también, y hay unos gajitos de lima acá. Y lo vamos a acompañar también, vamos a hacer, si el tiempo nos permite, pan nan. Seguimos con la India. Es un pan súper esponjoso a base de yogur, que esto lo mojás un poquito ahí y te queda espectacular. Estamos escuchando, creo, a Nuska Shankar, hija, una de las tantas hijas de un gran músico, Ravi Shankar, que influenció mucho a George Harrison. Así que está bueno escuchar un poquito de música de la India, te transporta, está bueno, está bueno. Después vamos a ir cambiando un poquitito. ¿Por dónde se arranca la receta? La primera parte, vas a colocar mucha cebolla en una olla, que ahí se, que la tengo calentándose. La vamos a cortar en juliana, la cebolla. Yo acá tengo ya mitades. Va a llevar mucha cebolla, y lo que vamos a acompañar a la cebolla, es con un poquito de extracto de tomate. Queremos que apenas se dore la cebolla. Entonces, lo primero que hacemos es dorar la cebolla. Después viene una marinada al pollo, con todos los ingredientes que te voy a ir mencionando, que son muy, muy, muy fáciles de conseguir. Pero primero, vamos con aceite de girasol o de maíz, que tengo por acá. Siempre, como te dije, siempre me gusta arrancar con aceite para cocinar, un aceite neutro. El oliva lo utilizo más para aderezar ensaladas. Y lo que hacemos es colocar las cebollas, buena cantidad de cebolla, ahí estamos, perfecto. ¡Cortaste cebolla para el campeonato! Tenemos problemas con los muchos, ¿no? Ah, Pipina, que me soporta. Bueno, hacemos una sopa de cebolla. Guárdame la que hago una sopa de cebolla este fin de semana. Y lo que vamos a hacer, mientras la cebolla se va dorando, no le voy a poner sal, para que ayude a dorarse un poquitito. Ahí hago un huequito, como ustedes están viendo. Le vamos a poner un poquito de extracto de tomate, que también no usamos mucho. Se dejó de usar un poquito. Y para que pierda un poco la acidez, obviamente lo ponemos en contacto ahí en la ollita. Vamos a poner un poquito más. Y esto va a darle un sabor espectacular, intenso a nuestra preparación. Cierta acidez también. Lo dulce que tiene el extracto también. Y ahora, cuando le damos unos segunditos al extracto de tomate, después lo mezclamos con la cebolla directamente. Entonces, ahí desparramamos un poquito el extracto de tomate, en contacto con el calorcito. Ahí estamos. Y ahora sí, mezclamos todo y dejamos que la cebolla se vaya dorando. Cuando ves que apenas esté dorada, nos ayudamos con un poquito de sal. La cebolla marcha entonces y vamos con el amigo el pollo, que como siempre decimos, al pollo hay que darle onda, hay que darle sabor. Y si hablamos de la India, hablamos de muchas especias. Yo tengo acá una mezcla de pechuga y de patamuslo. Está bueno, para que no quede tan sequito, usar un poquito de patamuslo. Acá tengo el filet, el tender, como se le dice, que lo saqué y a la pechuga lo vamos a cortar ahí en cubitos. ¿Cómo va? Usted cuide la cebolla, amiga. ¿Cómo está Pipina? Muy bien, Juanita. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo vio cocineros argentinos esta semana? Bien, lindo. ¿Qué le está faltando? Te puse en aprieto, ¿no? No sé. ¿Por qué? No, no, no. Estamos bien, estamos bien. ¿O estoy sobrando? No, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bien. ¿De el 1 al 10 cuántas Pipina le pone en el programa esta semana? Un 10. ¿10 Pipina? Sí. Usted es generosa, Pipina. Usted es muy generosa. Si digo lo contrario, también me perjudico yo. Hermosa, Pipina, gran cocinera, tiene mucho, mucho, mucho talento. Me voy a lavar las manos, acabo de manipular el pollito, entonces vamos a retirar la tabla. Pechuga, patamulo, una combinación de ambas partes del pollo, lo tenés preparado ahí. Y vamos con la marinada, que está buenísima, que es muy rica. Yo ya adelanté en este mortero que tengo acá, puse un puñado de coriandro, ¿sí? De acá nace el cilantro, cilantro también vamos a utilizar. Un puñadito que tengo por acá, ahí está, tenés las especias ahí en frasquitos de vidrio, esos frasquitos de yogur que vamos a utilizar también, son ideales, son ideales. Tratá de no exponerlos tanto al sol, rotulálo, y ahí es una buena manera de usar especias. Y vamos a poner un cardamomo que tengo por acá, es bastante invasivo, ¿sí? Por eso le puse una unidad de cardamomo. Y lo que hacemos con esto es darle con el mortero, ayudarle con un poquito de sal entrefina, para obviamente que se rompan bien los granos y va a formar parte de la marinada. ¿No vamos a un pequeño corte? ¿No? ¿Algo me dijeron? Me están cantando los cinco minutos. Cinco minutos para el corte. Entonces vamos con la marinada, perfecto. Mixer por acá, ¿qué lleva a la marinada? Mucho ajo. Una cabeza entera de ajo, que lo voy a poner por acá. Sí, una cabeza entera de ajo. Le vamos a poner jengibre, que puede ser rallado o puede ser en pequeñas láminas. Con dos láminas está bien. Yo en este caso lo voy a rallar. Y le vamos a poner cúrcuma también, que ayer nos mostró nuestra amiga Perla Erro, gran cocinera argentina, que trajo cúrcuma, este rizoma, que también lo es el jengibre, que le va a aportar sabor también, no tanto como el jengibre, pero tiene su sabor también y cierta coloración. Acá lo tenemos al, ¿te gusta el, eh? Jengibre y cúrcuma, los dos. Hay que usarlo. Y el ajo son una combinación. Y la combinación con ajo, cúrcuma, ajo, jengibre, como dice Pipina, es un golazo de media cancha. Y acá le rallamos un poquito también de cúrcuma. Bueno, entonces, por un lado pusimos semillas de coriandro, que ahí las pasé por el mortero. Le puse ese también cardamomo, una unidad, una cabeza de ajo, sus dientes, jengibre, la cúrcuma. Le vamos a poner comino, porque me importa, le vamos a poner comino también. Así que agarramos una cucharadita. Acá, mirá, una cucharadita de comino, hoy, escuchando al maestro, al gran músico, guitarrista, George Harrison, también, que ahí tuvo influencia de la India. Le pongo, ¿eh? Ven que le pongo, ¿eh? Bastante comino. Todo esto va a ser la marinada del pollo. Le vamos a poner ají molido, que tengo por acá, o algún chile que también te guste. Le vamos a poner bastante ají molido. Vamos a reforzar con un poquito de chile ahí. Y un poquito de lima también, haciendo un repaso de esta semana, que vino un productor de lima. No tenés lima, le ponés limón, que estamos en temporada de cítrico. Le pongo medio jugo, media lima, ahí con su jugo. Hago un decolador humano para que no se vaya ninguna semillita. Perfecto. Y le vamos a poner, todo esto lo vamos a procesar con un poco de caldo. Un poco de sal entrefina. Ahí está. Y acá, un poco de caldo. La marinada tiene yogur. ¿Vos podrías poner el yogur acá? Sí. Sí. Pero en este caso, el yogur se lo vamos a poner, faltando muy poquito la preparación, la que tengo acá. Que el yogur va a tener un poco, hablamos siempre de yogur natural, es muy importante. Un poquito de coco rallado también, para darle más sabor. Y lo que hacemos con todo esto, es procesarlo. Venga. Y todo esto, obviamente, va a ir a parar a nuestro pollo. Que como siempre decimos, con las marinadas, está bueno que tenga su tiempo, para que vaya amigándose con todos los sabores que les vamos a poner. A ver, mínimo dos horas, tapadito de la heladera, de una tarde hacia la noche, ideal. ¿Proceso todo? Y se lo ponemos a nuestro amigo el pollo. Que recordá, eran cubos de pechuga y cubitos de... Rico, ¿no? Rico. Ya con el... A ver, obvía el coriandro, obvía el cardamomo si no tenés, pero ponele mucho ajo, ponele jengibre. Y si tenés cúrcuma, en este caso teníamos el rizoma, pero si tenés polvo, le ponés un poco de polvo. Todo esto, acá adentro. Y ahora lo que haces, me lavé las manos, y después me voy a lograr la mano a lavarlas otra vez. Es masajear todo este pollo con toda esta mezcla. Lo tapás bien, lo llevas a la heladera, ¿sí? Y después te voy a mostrar cómo lo cocinamos, porque tiene una particularidad también cómo se cocina este pollo, que no va dentro de la olla, si va en una placa con un poco de aceite al horno. Recuerden, las cebollas en juliana, con un poco de aceite neutro, extracto de tomate, todavía no le puse sal, ¿sí? Queremos que se dore un toquecito, entonces es el momento de ponerle un poco de sal. Ahí estamos. Y vamos a usar extracto de tomate que usamos ya, y un poco de tomate triturado. Y vos decís, ¿y el pollo dónde está? El pollo va a entrar ahora. Le ponemos un poquito de este tomate triturado, que está buenísimo, que tenemos por acá. Y el pollo, lo que vamos a hacer, recordá, ahí dejamos un toquecito más. Una cosa que me faltó, en la marinada, te abraz todo lo que procesé, los ajos, el jengibre, la cúrcuma, ponele, vas a usar cilantro, el tallo. Cortate un poco de tallo de cilantro, y se lo ponés directamente en la misma marinada, le va a aportar un sabor muy, 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 muy intenso y muy bueno. Y después reservarte algunas hojas de cilantro para el final. Y horno bien fuerte, y cocinamos todo este pollo, que dale tiempo, como te dije, para que, obviamente, tome bien todos los sabores. Vas a cocinar el pollo unos minutos, hasta, te diría, hasta que esté casi, casi, casi listo. Por eso es una preparación que no tiene mucha, mucha cocción. Y el pollo, que le falta un toquecito de cocción, ahora va a ir a parar a la olla. Venga por acá, ahí está. Por eso cortate buena cantidad de cebolla, que le viene muy bien. Los últimos 10 minutos, ¿sí? Que el pollo ya esté listo, lo que vamos a hacer es, fijate, qué le hace falta, si le hace falta sal, rectificar un poquito los condimentos. A Tenti, que le pusimos mucho, mucho condimento, que es lo que va a prevalecer en la receta, pero la salazón siempre es importante. Esto marcha por acá. A los últimos minutos le vamos a poner un poquito de yogur natural, con un poco de coco rallado. Y vamos a hacer otro plato característico, muy clásico de la India, es el pan nan. Es un pan súper esponjoso, que ya lo vamos a ir cocinando. Se cocina en una sartén sin materia grasa. Vamos a hacer medio kilo de harina, tres ceros, cuatro ceros, lo que tengas en tu casa. Vamos a hacer un huequito en el medio. Una cucharadita de levadura fresca le vamos a poner. Cucharadita de té, levadura fresca, lleva muy poca levadura fresca. No tenés levadura fresca y tenés polvo de hornear, una buena cucharada de polvo de hornear. Le vamos a poner yogur natural. Un pote de yogur natural viene muy bien. Vamos a sacarlo con una cuchara. Ahí está. Un poquito de yogur natural. Le va a quedar un pan súper esponjoso. Esto es para poner algún aderezo, alguna crema de zanahoria, de remolacha, para una picada. Es espectacular. Le vamos a poner un toque de miel y va a llevar mitad leche y mitad agua. Podría ser toda agua, sí. Podría ser toda agua. Pero le vamos a poner un toquecito de miel, sal también, que tengo por acá. Una cucharada de sal al ras. Acá, ahí está. Y la característica también de estos panes que se cocina en una sartén sin materia grasa es que cuando sale de la cocción le vamos a poner un poco de manteca derretida con un poco de ralladura de limón, un poco de cilantro también. Y acá vas alternando el agua y la leche hasta formar un bollo. Y lo dejás descansar. ¿Cuánto? Media horita. No tiene un levado súper, súper, súper profundo. Y acá amasas bien. Tenemos poco tiempo. ¿Qué hora tenemos? ¿Y 54? Tenemos poco tiempo. Ya nos viste amasar bien. Te va a quedar una masa bastante, te diría, bastante blandita. ¿Sí? Ahí tenemos los bollos. Cuando haces los bollos... ¿Cuánto tiene los bollos, Pipina? 100 gramos. Los bollos de 100 gramos. Los vas a separar del bollo central y dejálo descansar un toquecito más. Ahí mismo. Lo estirás un toquecito con la mano porque va a estar tan relajada la masa que lo estirás con la mano directamente y los vas a cocinar en una sartén que, Pipina, ya te diría, anda cocinándolo porque... Yo a esto le falta un toquecito de líquido. Ahí está. A mí siempre me gusta tomar las masas, no dejar las masas en el camino, pero es una obsesión que yo tengo. Una de las pocas que tengo yo. No tengo muchas, ¿no, Pipina? ¿Cómo, Juani? No tengo muchas obsesiones, ¿no? Nah. No, no tengo. Sí. Y acá, obviamente, está faltando un toquecito de líquido. Ahí. Sacá todo el resto de harina que te queda en el bowl y vas amasando. Dejálas descansar media hora y después obtenés esos bollitos que dijo Pipina de 100 gramos. ¿Y cómo los cocinas? Ahí Pipina, imagen en la sartén, ya tenemos una. sin materia grasa, eso es muy importante. ¿Tomamos la masa? Quería tomar la masa, la amasás un toquecito hasta que te quede lícita. Dale un tiempo de trabajo. Esto lo voy a dejar por acá. Muchas gracias. Me saco el exceso, con exceso de harina, un poquito la masa que me quedó. No la pongo al agua porque se me va a quedar un grudo total. Ahí está, agarro un repasador y a ese que teníamos adelantado. ¡Hola! ¡Trajiste las copas! Traje las copas y traje el vinito acorde para este plato. ¿Qué vinito? Porque pensaban el vino también que decías que el vino tinto, el Malbec o el Cabernet, que era para preparaciones. El Cabernet para preparaciones. Pero para este, ese funcionaría muy bien, pero pensé también en un maridaje de contraste. Mirá. Como que un vino blanco te refresca la boca, tiene acidez, generalmente están fríos también de la heladera, entonces me pareció más interesante. Me gusta, me gusta la propuesta. Buenísimo. Me gusta la propuesta. Mientras vos vas sirviendo el vino, a ese pan que salió de cocción en la sartén, sin materia grasa, lo vamos a pintar. Hacelo, Pipina, vení, hacelo vos. Lo vas a pintar con un poquito de... Y me voy sumando también. Vení, amigo. Hay olorcito. Esto es un golazo. Manteca derretida, le está rallando un ajo y le va a poner un poco de jengibre y ralladura de cilantro y ralladura de lima. Y cuando sale, lo vas pintando. El aroma, el aroma que hay en el estudio, espectacular. Sí, es rico, es rico. Coco, amigos, un poquito de coco tostado, se lo vamos a mezclar al yogur y a los últimos... ¡Epa! ¡Cuánto sabor hoy, eh! Mucho, 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 mucho. ¡Canta, Juan! Y qué linda idea esta. Y, viste, plato reconfortante, calentito, que me parece que está bueno. Y que enseñes a poner yogur en la preparación de la comida salada, me encanta. Sí, el original lleva el yogur directamente en la marinada. Yo, se lo opté por agregarle el coco y hacerlo a último momento. ¡Listo! Y esto son cinco minutos de cocción y lo tenés listo. Chicos, fuego bajo, tranquilo, el pollo ya está cocido, no se preocupen. Miren lo que es esto. Miren lo rico que es esto. No, amigo, es una locura eso. Debe servir a calentito, 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 calentito. Lo voy a probar un toquecito a ver si sale falta de sal. Ese pan ya sale. Una cucharadita por acá. Vamos a agarrar. Vamos a probar y ustedes sirven, amigos. Ahí está. Rico, ¿no? ¿Qué es esa ricura que nos está dando la rienda con tu platito, por favor? Ese pancito. Lo pincelás con un poco de manteca derretida y lo haces directamente, lo pones ahí adentro y vas untando el pancito.